¡Suscríbete al canal! Hoy es el principio de una nueva era. Espera, te lo mostraré. Di adiós a los Kingsman. Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo. Bienvenido, Stitchman. Somos tus primos americanos. Vamos a trabajar codo con codo. Empecemos. Tenemos inteligencia, destreza, una comba. Es un lazo. ¿Cómo se llama? Eso es muy americano. ¡La hostia! Los modales hacen al hombre. ¿Sabéis lo que significa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!